Amigos de Clayser 2, aquí estamos en vivo, le vamos a dejar un corridazo que se llama Palma de Apellido, algo inédito Dice y se oye más o menos, oiga Mira compa Rafa, compa Edgar Te presento, sí señor, Palma de Apellido soy, y en finicio me la paso Cambiando de frente soy, por mi carrera del menor, y con todo arremangamos El pasado nos marcó, pobreza y humillación, pero de eso ya hace un rato Agradecidos con Dios, por la madre que nos dio, cuídala mi Padre Santo Rafael mi nombre y el Edgar es mi carrera, ya que progresamos no nos vamos a olvidar De esos que contemos siempre nos pudieron dar, yo David Barracacha por récord mencionar Saben bien que en uno estamos para apoyarlo Siempre estamos al millón, con los Razer jalados, con los plebes festejando De María es el cigarrón, de la blanca el pasesón, ser feliz no es un pecado Oscar Ros, nuestra pasión, las damas, vaya por Dios, son las que me traen el trado El Edgar, mi nombre es Rafael, es mi carnal, las vegas, peñas, con california, nos verán Pero en Arizona disfrutamos sin parar, un tanache, Rocky o el Camaro, nada más Palma de Apellido, saludo de los hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!